Y justamente hablando de la UNAM, el doctor Leonardo Lomeli, pues rindió protesta ya como nuevo rector de la Casa de Estudios para el periodo 2023-2027. Antonio Nistro nos tiene por supuesto toda la información. Antonio, adelante. Así es Blanca, ¿cómo estás? Un gusto saludarte hasta el estudio. Nosotros nos encontramos en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en específico en el Palacio de Medicina de la UNAM, donde hace unos momentos el doctor Leonardo Lomeli Vanegas tomó protesta como rector de la Máxima Casa de Estudios para el periodo 2023-2027. La encargada de tomarle protesta fue la presidenta en turno de la Junta de Gobierno, Gina Saludewski. Si te parece, vamos a recordar este momento. Que en el desempleño de su alto cargo velará usted porque se respeten los derechos de los universitarios y de la universidad consagrados en dichos ordenamientos. ¿Teniendo siempre en cuenta el bien de México, el desarrollo de la humanidad y el progreso de nuestra institución? Sí, protesto. Blanca, amigos de Reporte H, ya en su mensaje como rector, el doctor Leonardo Lomeli Vanegas mencionó que durante su gestión, claro que se va a defender la autonomía de la UNAM y así se refirió a ello. La autonomía nos ha permitido ejercer a plenitud las libertades de docencia, investigación y difusión de la cultura. La autonomía es una condición necesaria para que las instituciones académicas podamos formar profesionales críticos y comprometidos con la solución de los problemas que aquejan a México y al mundo, para que la investigación se realice sin restricciones temáticas o metodológicas y para que la difusión cultural se pueda desarrollar sin cortapisas ideológicas. Por ello, la defensa de la autonomía será una prioridad y un compromiso ineludible de mi gestión al frente de la rectoría. Blanca, pues aquí lo tuvimos, un nuevo rector de la Máxima Casa de Estudios por el periodo 2023-2027. Por supuesto que vamos a seguir muy pendientes de esta información y sobre todo, vaya, sobre estos años también en la rectoría al frente de la Máxima Casa de Estudios. Regreso contigo hasta el estudio y que tengas muy buena tarde. Pues ahí lo tenemos, Antonio Nistro, muchas gracias porque tú has seguido justamente todo este proceso para llegar a este punto donde ya tenemos nuevo rector en la Máxima Casa de Estudios.